Bueno, el gasto en educación para 2015 crecerá un 10,2% según el presupuesto 2015. Uno de los objetivos es que el 70% de los jóvenes que ingresan a la educación superior puedan acceder a una beca, un esfuerzo que sin embargo para el Consorcio de Universidades Estatales de Chile no es suficiente. Para ahondar en este tema vamos a conversar a esta hora con el protagonista de estas declaraciones, el presidente del Consorcio de Universidades Estatales de Chile, el rector Aldo Valle. Rector, bienvenido, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias a usted, Mati Moreira. Rector, no lo veíamos contento con la asignación que se le dio a educación y educación superior por el presupuesto 2015, 36 mil millones de pesos. ¿Por qué? Bueno, porque el fortalecimiento de la educación superior de carácter público no se reduce, desde luego, a simplemente crear una línea de financiamiento distinta, sobre todo si ello lleva consigo la reducción de otros instrumentos de financiamiento que ya tenían las universidades estatales. Y desde luego que nosotros valoramos y reconocemos y lo hemos hecho con toda ecuanimidad y serenidad de espíritu este cambio, porque hay aquí, desde luego, un giro muy significativo, entender que las universidades del Estado deben tener una relación con quien es, por lo demás, su propietario en representación de la sociedad chilena. De modo que en eso reconocemos, valoramos que hay un cambio, porque es la primera vez, probablemente en las últimas décadas, en que un gobierno manifiesta una voluntad de tratar a las universidades que le pertenecen al Estado de un modo distinto. Sin embargo, nosotros creemos que no son suficientes los recursos que allí se consideran para restablecer efectivamente el rol y la misión pública que le corresponde a las universidades del Estado. Este dinero en 16 universidades que son parte del consorcio, ¿mantiene la inequidad? Mantiene la inequidad porque efectivamente los gravámenes y los menores recursos que reciben las universidades del Estado en relación a otras instituciones, tiene muchísimo tiempo acumulado. Y eso requiere, en consecuencia, de un esfuerzo mayor que no vemos en este proyecto de ley de presupuesto y que esperamos se corrija durante la discusión de esta ley. Usted ha hablado de que se necesitaría el doble de estos 36 mil millones. Claro, lo que uno debe considerar en esto es que se trata de 16 universidades, muchas de ellas tienen presupuestos superiores a los 50 mil o 60 mil millones de pesos y si uno simplemente pone en relación que se trata de recursos frescos alrededor de 26 mil millones de pesos, lo cierto es que lo que podría distribuirse en cada una de las 16 universidades no hace la reivindicación, creo yo, que necesitan estas universidades. Pero también nos preocupa el sistema de educación superior en su conjunto, nos preocupan los aportes que hay en el presupuesto para ciencia e innovación. Creemos que este presupuesto en realidad es modesto y que el país debe de una vez dar un salto para potenciar nuestras capacidades en investigación y en innovación. Se dijo que la educación era la gran beneficiada con la reforma tributaria y con la ley de presupuesto 2015. ¿Usted claramente no lo ve así? Mire, probablemente lo es si uno habla de educación prebásica, de educación preescolar y del sistema escolar, porque allí, al parecer, hay unos incrementos significativos. Pero en el caso de educación superior, de ciencia y tecnología, no se ve reflejado, creo yo, que haya habido aquí una reforma tributaria, porque no hay ningún impacto que no haya podido, creo yo, haber habido, incluso sin reforma tributaria. Entonces, nos parece que hay en el país una baja conciencia pública de la necesidad de incrementar recursos, ya sea a las instituciones o en el financiamiento estudiantil. Seguimos, por ejemplo, con un financiamiento como el crédito con aval del Estado, que es, desde luego, un instrumento, a mi juicio, del todo contraindicado para avanzar en el camino de la gratuidad y en el camino de la seriedad y de la responsabilidad de nuestro sistema de educación superior. Y luego, lo mismo decimos en cuanto al presupuesto de CONICIT y al presupuesto para financiar becas nacionales de posgrado. Que haya una disminución en eso, nos parece que hace más bien modesto este proyecto de ley de presupuesto en el área de educación superior. No me estoy refiriendo a otros ámbitos del presupuesto. Bueno, consultado sobre este tema, hoy día el ministro de Hacienda, Alberto Arenas, decía que era paulatino la recaudación que tenía la reforma tributaria, que eso, claro, se veía con menos, a lo mejor, digamos, en cantidades el primer año, está recién entrando en ley, y que eso va a aumentar a lo largo de los próximos años. Recordemos que la gratuidad universal se prometió para el 70%, pero en un plazo de aquí a seis años. ¿Usted no ve que en el tiempo esa situación mejore o se está refiriendo solamente a lo que vemos en el presupuesto 2015? Bueno, en realidad, el presupuesto siempre considera recursos para un año fiscal, y bienvenido si el ministro de Hacienda entiende que hay aquí unos primeros pasos, y que luego se profundizará este mayor aporte a la educación superior, porque, claro, no se trata solo, a su vez, de las universidades estatales. También en las regiones hay universidades que requieren de un apoyo del Estado, y eso, a mi juicio, podría traducirse entonces en un fortalecimiento de la educación pública, que hace rato venimos demandando, y tampoco se trata de demandar recursos que introduzcan desmesura o desproporción. Se trata, en realidad, de haber hecho un esfuerzo un poco mayor, que mostrara, creo yo, de manera más convincente, este compromiso que está, por lo demás, en el programa presidencial, con la educación superior, con el fortalecimiento de las capacidades científicas y de innovación en el país. Y en ese sentido, yo creo que la comunidad académica del país en general quedó con una sensación de no ser este un proyecto que tuviera como prioridad esta área del desarrollo del país. ¿Usted cree que, como decía Nashla Burman, en la cocina del Congreso puedan mejorar o puedan realizarse indicaciones? ¿Ustedes tienen contacto con los parlamentarios? ¿Esta, me imagino, es que tú, va a pasar rápidamente hacia los escritorios de los legisladores? Yo tengo confianza, en realidad, en que el propio gobierno entienda que hacer un esfuerzo mayor en educación superior en ningún caso va a producir algún impacto o alteración mayor en esas consideraciones que siempre deben tener los gobiernos, que es los equilibrios fiscales. Nosotros no estamos hablando de esfuerzos que puedan tener impactos en el desequilibrio de las cuentas nacionales. Nosotros creemos que hay espacio en nuestra economía, aún con este año económico, para que haya una señal más convincente, creo yo, para la educación superior de nuestro país. ¿Cuál sería la señal convincente que usted esperaría? A mí me parece que un mayor esfuerzo en ciencia y tecnología, en innovación, generando por lo mismo y apoyando capacidades que ya tiene el país, pero también me parece que en el financiamiento a las instituciones, en el fortalecimiento de las universidades estatales, en el fortalecimiento de las universidades regionales, aun cuando no tengan carácter estatal, porque de esa manera, creo yo, la comunidad académica entendería que hay aquí una señal muy elocuente de este mayor compromiso del Estado con la educación superior. Muy bien, rector. Ahora, hablando de esto que usted valora, que es este tratamiento distinto para las 16 universidades estatales que forman parte del CRUD, eso sin duda va a generar tensión dentro del Consejo de Rectores que integran las 25 universidades. ¿Usted ve algún quiebre en el CRUD, que se ha hablado tanto a raíz de estos escasos recursos y que todos quieren participar desde? Nosotros siempre hemos pedido que se reconozca que las universidades del Estado tienen una misión, unos propósitos y un carácter que les es dada por la ley y que en esa condición el Estado no puede tratarlas como otros oferentes privados. El Estado, por lo mismo, puede recurrir a estas instituciones para alcanzar objetivos de política pública de un modo distinto a cómo puede hacerlo cuando se relaciona con instituciones de carácter privado. Y luego, nos parece también que esa relación específica del Estado con sus universidades no es incompatible con que el Estado, por otras razones, por conceptos también muy válidos, apoya a otras universidades que son coadyuvantes del Estado en esta función tan noble, por lo demás, que es la educación pública. De modo que, si uno parte de esas premisas, no debiéramos ser, creo yo, incapaces de entendernos y de dar con soluciones que sean equilibradas, porque no es una disputa finalmente relevante cuántos más recursos tienen unas u otras instituciones, sino cómo esas instituciones pueden cumplir su labor. Bueno, para esas privadas sí, sí es relevante. Claro, pero es relevante siempre y cuando estos mayores aportes sean en detrimento de esas instituciones. Pero nunca hemos dicho que estos mayores aportes a las universidades del Estado deba ser en detrimento de las universidades no estatales, porque eso nos parece también del todo incorrecto. Y Chile está en condiciones de atender mejor a sus universidades y, a su vez, responder también a las necesidades que tienen otras instituciones, que no siendo estatales, sin embargo, han hecho tradicionalmente un aporte valioso y significativo a la ciencia y a la formación de profesionales. Rector, se nos acaba el tiempo, pero la última pregunta, ¿cómo se va a traducir en la práctica este malestar que usted ha manifestado hoy día en conferencia de prensa aquí en esta entrevista? Me imagino que también en otros medios, para que finalmente se consiga los objetivos que ustedes están buscando. Bueno, del modo, creo yo, como los universitarios y como los rectores podemos, creo yo, demandar del gobierno y ciertamente del parlamento una voluntad distinta. Lo hacemos con un afane constructivo. Creemos que este es un presupuesto que responde también a unas circunstancias económicas y políticas del país. Nosotros reconocemos que se están haciendo esfuerzos muy importantes por este gobierno para transformar nuestro sistema educacional en todos sus niveles. Y por lo mismo, esto no tiene el sentido de una crítica negativa, sino más bien de aportar con nuestra voz en algo que probablemente quienes tomaron decisiones al final no advirtieron, creo yo, con la debida ponderación. Rector Aldo Valle, muchísimas gracias, como siempre, por venir a conversar con nosotros aquí a CNN Chile. Muchas gracias a usted por la invitación. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.